El Alfarero El Alfarero es lo que yo sigo esperando y que no es una simple espera sino que sé que lo va a hacer cuando presentemos la obra y mucho más también después Bueno, realmente las expectativas que tenía para El Alfarero eran de mucho de lo que Dios iba a hacer a través de los chicos que Dios me sorprendiera con su talento con la capacidad que Dios les estaba dando y les dio sobre todo también de ver su mano de no dejar de sorprenderme la expectativa en toda su provisión en todo lo que Dios iba a querer hacer la mente en mi gran expectativa enseñó que querés hacer y que es lo que va a pasar después de este evento y realmente conocer a Dios a través de todo lo que estábamos haciendo la mente era la expectativa mayor por eso nosotros llamamos El Alfarero a este evento y sobre todo porque es lo que Dios estaba haciendo conmigo antes de que surgiera este evento yo sentí que El Alfarero la mente estaba haciendo algo muy grande en mi corazón y sobre todo este Dios Alfarero y bueno realmente cuando estuvimos el sábado presentando en un momento yo me emocioné porque era ver a Dios en los chicos y sobre todo de la creatividad, la capacidad y la habilidad que Dios les dio para crear y hacer todo eso realmente me sorprendió un montón y también me encantó a ver que Dios haya dado la oportunidad de que Lucía, una chica que no es cristiana que estaba trabajando con nosotros que es música también ella unos días anteriores del evento El Alfarero ya se entregó al señor y se velaremos y que es tu raíz pero ella quisiera llevar a ti y se velaremos y que es tu raíz y que es tu raíz